Es el día de la visualización lésbica, bueno para conmemorar la lucha de un colectivo que busca la aceptación social, igualdad de derechos y seguridad en todo el mundo, así que un abrazo para todos nuestros amigos de la comunidad, el día de hoy es un día muy importante para un sector de esta gran comunidad que queremos mucho y le enviamos un gran abrazo.